Está claro que la estética es importante en una casa, pero para mí el agua caliente es muy importante. Tener agua caliente siempre, tener calefacción es importante. Entonces, que la gente esconda los termos, las calderas, los calentadores detrás de armarios en falsos techos como aquí, esto después es un problema para su mantenimiento. Si surge una reparación, hay que romper la talla, hay que hacer cosas que van a encarecer la reparación. Con lo cual, considero que tanto una caldera como estas cosas que nos proporciona agua caliente debe estar en un sitio adecuado para después que el mantenimiento sea fácil y su sustitución también sea fácil. ¿Vosotros qué pensáis?